Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Lo primero antes que todo y lo más importante Hermanos, feliz navidad La navidad ha comenzado, estamos en 25 de diciembre Este vídeo lo estoy grabando Hoy, 25 de diciembre, tengo la voz un poco Regulera de ayer Y nada, pues eso, os quería desear feliz navidad Ya que bueno, los vídeos que vais a ver hoy después de este Son vídeos grabados de ayer y antes de ayer, así que no son En plan, no os voy a desear feliz navidad porque aún no era navidad Así que, entonces, feliz navidad en este vídeo En fin, amigos, pues hoy Robstar nos regala cositas Si nos conectamos a GTA Me diría, Dani, ¿qué nos regala? Pues nos regala un maravilloso Mini tanque, creo que también Regala algo de ropa Tengo entendido Como una especie de De esto que te lo pones hasta en la cabeza, es como una especie de traje entero Del cuerpo entero, no estoy seguro, no sé ni Como tienes que conseguirlo O sea, creo que es conectándote y ya está, pero lo he dicho, no estoy seguro Pero bueno, lo que nos interesa en el vídeo de hoy es El maldito tanque Me diría, Dani, ¿cómo que meten un tanque? Pues sí, amigos, en navidad, un día de felicidad Y pasarlo bien Han metido en GTA un tanque Un tanque, tío, pero no un tanque normal No, no, un mini tanque Lo tenemos aquí en Warstock Y ojo, amigos, porque os recomiendo que lo compréis Hoy O sea, pero corriendo Porque está a cero dólares O sea, cuesta Mañana seguramente cueste dos millones Más de dos millones de dólares Y hoy está a cero dólares por eso Porque es navidad y nos lo regalan Así que nada, aquí lo tenéis Tanque Invade and Persuade No sé, tío Es un mini tanque O sea, no sé cómo me voy a meter dentro Pero bueno, vamos a comprarlo Y a ver qué pasa Ah, ya está Vale Y como lo pido, tío Vale, es que creo Si no me equivoco Si no me equivoco Supongo que lo tendré que pedir A ver, vamos a salir a la calle Supongo que lo tendré que pedir Como el RC Bandito Digo yo, ¿no? No sé Bueno, amigos, dejad muchísimos likes Y suscribiros al canal Activando la campanita Todos los que estéis viendo este vídeo A ver si llegamos a 40.000 likes En este vídeo especial del tanquecito Y eso Si queréis que os traiga, yo que sé Más videitos con el tanquecito Jugando alguna carrera Si es que se puede O algo así, ¿vale? Y de momento Quiero probar las armas Que trae Porque trae varias armas Lo que no sé Es A ver, inventario ¡Ah! ¡Eh! Es un tanque radio control Me cago, me pare Vale, lo solicitamos Chavales, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Y ojo porque es que se puede tunear Y se le pueden meter varias armas L1 para disparar L3 para saltar Bueno, a mí se me caen los huevos Y triángulo para salir Bueno O sea, tarda en recargarse Buah, tío Pero me flipa la banderita Ahí detrás Tío, que mola Como mola, tío Es un tanque de guerra Completamente Ojo Madre mía Los tiracos Que mete esto Mire, 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 mire Hermano A ver, a ver, a ver Oh, pero no puedo mirar para abajo, ¿eh? Hola, hola, hola Aquí va Mira, sí Ah, espérate ¿Y por qué cuando voy marcha atrás Sí puedo mirar para abajo? Pero cuando voy marcha Ah, no Marcha atrás también Lo que pasa es que Si voy cuesta abajo Pues no No, no Pero para adelante puedo mirar No, no Puedo mirar igual para todos lados Hermano Mirad esto como revienta, ¿eh? Brutal O sea, brutal Vaya tiracos mete O sea, en serio Mete unos tiracos que flipa Bueno, vamos a meterlo A los Santos Coulton, chavales Vamos a tunearlo Pero, macho Me parece increí... ¡Hola, hola, hola! Me parece brutal Los tiracos que meta, a ver ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad, Ciudadanos de los Santos! ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad, hermano! Te lo juro, ¿eh? ¡Buah! ¿Y la policía a la que pasa? ¡Buah! Es que la puedo liar aquí ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Olo, olo! A ver, no mato del tirón, ¿eh? De un tiro en la cabeza no mato La bala parece que es súper tocha Pero de un tiro en la cabeza Creo que no mata Pero bueno En fin, vamos por los Santos Coulton, chavales Y vamos a... Madre mía, mira hasta la poli Bueno, normal Acabo de matar a un policía De un tiro en la cabeza ¡Nah! Me va a ver la poli, tío ¡No! No, no me voy a poder meter a los Santos Coulton Que soy tontito ¡Soy tontito! Madre mía Si es que soy tonto En serio no puedo, tío Me cago ¡Líbrate de la poli! ¡La madre que...! Imposible librarme O sea, tengo un helicóptero arriba Hermano, ¿cómo voy a librar con esta mierda? Vamos a darle a salir Es que vamos a ver Llevo un maldito helicóptero arriba en la cabeza O sea, es mejor salirme, ¿sabes? Quitarme la policía... Bueno, espérate Vale Y ahora lo puedo... Bueno, vamos a quitar la poli lo primero Vamos a irnos al ladito de los Santos Coulton Y lo solicitamos de nuevo Es que, chavales Huir de la policía Con un helicóptero arriba Con un mini tanque, tío Ya te digo yo que... Que ni para atrás Y tal, nivel de busque Bueno, pero como robo un coche ahora Me lo van a poner otra vez Lo voy a robar sin que me vean Vale, no sé si ahora tendré que esperar un poco A solicitar otra vez el RC El RC tanque No sé cómo llamarlo Tanque de radiocontrol, no sé Pero bueno Vamos a ir yendo para los Santos Coulton Que quiero tunearlo ya Y ojo porque se le pueden meter Armas épicas, ¿eh? O sea, se le pueden meter un arma galáctica Un lanzallama O sea, bueno, bueno El lanzallama que lo prohibieron del juego Pero lo han metido para el minitanque O sea, yo no entiendo mucho muy bien Porque el lanzallama... Bueno, sí, en Arena War también lo metieron Pero creo que lo... A ver, espérate Inventario No puedo, en un minuto, tío Bueno, de mientras Vamos a coger mi coche, amigos Este, ostras Este sí que es mi coche de verdad De la vida real, tío Y así es como lo quería tunear yo, tío Blanco, pero finalmente no lo tuneé así Está guapo, ¿eh? Ah, que no es descapotable Muy bien Vale, espérate que me está viniendo la poli Tranquilo porque es un minuto O sea, es nada de tiempo Y nada, chavales Vamos a tunearlo, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona Y tal Y... Hermano Y eso Y cuando... O sea, cuando le pongamos el lanzallama Quiero liarla un poco por la ciudad A ver cómo es lo del lanzallama, tío Que eso tiene que ser una maldita locura, tío Vale, salimos Ya supongo que podré pedirlo Qué guapo está este carro, tío Me flipa Normal, es medio amigo No me va a flipar En fin, a ver Inventario Solicitar tanques de control 15 segunditos Vale, falta nada 13 12 Qué lento pasa un minuto Cuando queremos que pase ¿Eh? Qué guin todo ya 6 segunditos 5 4 3 Vamos, Paquito Vamos, yo sé que estás deseando De matar gente con tu mini tanque Ahí está Ahora, ahí está Vale, lo solicitamos, amigos Ya veis que hay que esperar un poquito Cada vez que lo solicita Así que, ojo, cuidado Oye, y a la hora de chocar Espérate que aquí tiene que estar mi coche, ¿no? No está Bueno, da igual Ahora veremos cómo choca Es que no sé cómo choca Este, no sé A lo mejor arrasa con todo No creo, ¿no? Pero bueno Ojo Ojo Verás tú, verás tú Verás tú A ver cómo podemos tunear esto, tío Cubierta, pintura y armas No tiene más Vale, vamos a ver las cubiertas Buah, tiene 11 Oh, camuflaje básico Tiene camuflajes militares, tío A ver, camuflaje de spray También mola Con la estrellita ahí delante Me encanta la estrellita ahí delante, eh Arena de los 90 También está guay Cinco colores modernos Este es un poquito más así como ártico Terreno árido También mola este Sí, sí Guerrero urbano Está guapo, tío Geométrico coyote Geométrico grande Digital pequeño Y digital medio Buah, pues no sé cuál es el metal Y la pintura, ¿qué es lo que cambia exactamente? A todo No, pero creo que Si le metes la cubierta La cubierta no la cambia A ver, vamos a meterle primero una cubierta Que nos guste Eh Eh, 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 eh No sé cuál meterle, eh ¿Cuál le meteríais vosotros? ¿Cuál le meto, tío? Es que esta básica está bien, en verdad O esta Camuflaje de spray también mola ¿Cuál le meto? Le meto Es que el de spray me gusta, eh Así como un verde Metalizado Está guay Eh 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 Mira Se va a quedar el con flaca de spray Este que me ha gustado Y ahora la pintura Lo que cambia es A ver Ah, no, pues cambia todo No, pero había una A ver, espérate, espérate Espérate, espérate Si le meto esto, por ejemplo Y ahora le pongo Ah, no, pues se cambia bastante cosa, eh Sí, sí Cambia bastante la pintura Vale, pues lo voy a poner Verde lima, tío No, azul, azul Ay, pero un metalizado ¿Cómo queda? Vale, metalizado mejor Vamos a tener un azul ultra, chavales Blanquito y azul ultra Tiene que molar tela, tío Si es que lo encuentro El azul ultra, ¿sabes? Hola Vale, por aquí Azul ultra Venga, vale Te lo compro Te lo compro Bueno, y ahora a ver Qué cubierta Sé que estáis deseando de ver las armas, chavales Pero tranquilos Ahora os la enseño Buah Esto, esto Buah, uno de estos sí que mola, eh Espérate, espérate, espérate Vale, definitivamente, chavales Se queda esto O sea, madre mía Qué guapo Parece del futuro Vale, y ahora en las armas Tenemos un lanzallamas Mirad cómo cambia el pitorro Mirad Mirad, eh Tenemos un lanzacohetes Me cago en mi padre Y tenemos un cañón de plasma En serio, tío Bueno, vamos a probarlo todo, ¿no? Vamos a probarlo todo Vale, venga Vamos a ponerle lanzallamas Vamos a salir Vamos a probarlo todo, chavales No la vamos a liar tantísimo por ahí Porque es que no puedo llamar a la policía, tío Y con esto no puedo escapar Vamos a disparar Aquí Y ahora al final del vídeo La liaremos con el que más nos guste, ¿vale? La ventiladora ya la hemos visto Vamos a ver el lanzallamas En serio, tío O sea, es que esto es infinito, ¿sabes? O sea A ver, espérate, espérate Hermano, esto está muchetado, ¿eh? A ver No, no, hermano Esto está muchetado, tío Y puedes ir quemando así a la peña A ver Y si quiero quemar este coche Es una locura Vale, a ver Quiero ver si veo a alguien, tío Pero es que ni nadie por la calle Normal Si es que hay un tanque asesino Andando por la calle de los santos ¿Sabes quién va? A ver Eh Hola Bueno, da igual, chavales Da igual Es que no hay nadie, tío Si no No sé, tío Un lanzallamas Y además Un lanzallamas Es infinito, ¿eh? Me parece brutal, tío O sea, me parece brutal, hermano Mira, 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 mira Buah Ahora para la Navidad Esto viene que flipas para la familia, ¿eh? Cuando alguien tenga frío ¿Qué? Tiene frío Toma, en la cara Ya está O sea, no hay ningún tipo de problema Vale, vamos a ver el lanzacohete Porque el lanzacohete se ve bastante tochaco, ¿eh? Se ve bastante, bastante tochaco Está muy guapo el lanzacohete Vamos a ver cómo queda A ver Armas Lanzacohetes Mira qué guapo, chaval ¿Cómo queda esto, tío? Es como rosa, tío Tengo miedo Tengo miedo, o sea Oh, Dios Bueno, se me caen los huevos, ¿eh? Bueno, o sea Vale, dispara lentito Si es que es verdad Pero lanzó un maldito cohetazo, tío A ver Buah, qué mierda de puntería, primo Es súper sensible Hola, vale Vale, no explotan los coches, ¿eh? No explota, tío Madre mía, qué malo soy Es que soy malísimo, tío ¡Loco! Es que no sé si explota o no Madre mía, es súper sensible La mierda esta, ¿eh? ¡Nada, que no le doy! ¡Soy la mierda! ¡Ah! Ahora sí Vale, no explotan, ¿eh? Venga, la podré ir a por ahí ¡Nos vamos, nos vamos! Chavales, no explotan Pero creo que de dos Sí que explotan Lo que pasa es que soy malísimo Y no le voy, tío Es súper... No, en serio Es muy difícil de manejar, ¿eh? Vale, cuidado que viene la poli Ya está, ya está, ya está que viene En serio Es súper difícil de manejar O sea, es súper complicado Va súper rápido El... 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 El hecho de puntería, tío Es imposible, te lo juro Bueno Y vamos con el último, chavales Que es el de plasma O sea What? What? A ver Adiós Cañón de plasma Que en verdad Esto queda guay Si ahora la pintura Se la cambiamos Y le metemos un metalizado Yo qué sé De otro color Eh... Amarillo, por ejemplo No sé A ver, espérate Espérate Uno guapo, uno guapo Uno guapo Naranja no Amarillo Eh... Este amarillo mejor Espérate Le cambiamos ahora La cubierta un poquito Venga Vamos a ponerle Ahora este Y ahora se ve El cañón de plasma Ahí como súper llamativo ¿Sabes? Porque es azul Fluorescente, tío Hermano ¿Esto? Madre mía ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Bueno Yo estoy flipando Bueno, que sepáis No, no Estoy flipando Yo ahora mismo Estoy flipando Nah, si es que no se me acerca nadie Normal ¡Pues tal, chavales! Estas son todas las armas Del maldito minitanque Mirad esto Bueno, lo tendré que explotar Rápidamente, ¿no? Digo yo, vamos No sé Bueno, no lo exploto, eh Le cuesta, le cuesta explotar Vale, vamos a pinchar ruedas Este hombre Quiere intentar explotarlo Ahora sí Buah, chaval En serio Qué guapo, tío O sea Está muy guapo A ver Hola, se puede poner en primera persona Tío, ¿cómo se ve las armas? Tío, qué guay Bueno Pues chavales Estas son todas las armas del tanque Y todas las maneras De las que se puede tener Obviamente las armas Sí que cuestan dinero Rockstar no es tonta O sea, obviamente las armas Sí que las va a poner Y cuesta dinero Buah, mato a la peña Súper rápido, eh O sea Easy O sea, muy easy Matar peña con esto O sea La puedes liar O sea, es perfecto Es perfecto Para las fiestas navideñas Es perfecto para liarla por la ciudad Con tus amigos O sea Es la clave, tío Vamos, vamos Vamos, sí, sí Vamos, vamos Mira, todos muertos, eh Toda la policía muerta En un momento, tío Bueno, espérate Que viene aquí el helicóptero Pero vamos Que no es problema ¿Sabes? Que tampoco Bueno, tú sabes A ver Es más Hola, hola Que tengo peña detrás Me lo van a destrozar, eh No sé cuánta vida tendrá el tanque Vamos a ver cuánto resistimos Aquí en medio de una carretera ¿Sabes? Hermano No puedo darles Buah, me disparan desde el coche, eh Sí, sí No se bajan del coche, tío Quiero ver A ver cuánto resisto Dentro Aquí en medio Aquí en medio A ver si el tanque resiste mucho Si es una mierda ¿Sabes? Me están disparando Desde aquí arriba Como Porque se piensan que Que yo que sé Hola, 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 hola Hola, hola ¿Qué dices? Pero esta 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 Furgoneta suele venir Cuando O sea, es que no sé Me resulta rara esta furgoneta Tío Que no la puedo matar Es como si estuviera blindada Y me arrastra, eh O sea, es brutal Madre mía Están todos los coches aquí Diciendo Pero, Dios mío ¿Qué es este vehículo Al cual nos enfrentamos? Adiós Y yo, yo Oye Esto resiste Que flipas, eh Tenemos cuatro estrellas Esto tiene balas infinitas Y es que esto da miedo O sea No, estos vehículos son especiales Para el tema del tanque, creo, eh Vienen como para Para joderme O sea Son policías especiales Para el tanque, creo, eh Bueno, que la policía También me arrolla, eh No sé, no sé Dios, Dios ¿Cómo resiste, hermano? Chavales, yo creo que esto es invencible Es que creo que no tiene En plan Tengo vida infinita, ¿no? Vamos Para la casita Sí que es verdad que Tardo en matar a los polis O sea Se nota que es un mini tanque ¿Sabes? Se nota que no tiene Una potencia de bala Que digas tú Wow Bueno, los helicópteros no Vale Vamos a derribar el helicóptero A ver si puedo No puedo Hermano, tengo cinco estrellas Estoy aquí en medio parado Mira, queda parado Mira, queda parado A ver qué pasa No me creo que no me puedan matar De ninguna manera O sea, ¿en serio? ¿En serio? Tío, no paran de dispararme todos, eh Y no pueden hacerme Absolutamente nada, tío Flipo Vale, está Vale, vale Empiezo a echar humo, eh Ah, no, 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 no Que no, que no, que no Que está en perfecto Echado mi tanque, chavales No le pasa nada Creo que es invencible ¿Puede ser que sea invencible? Tiene sentido, eh O sea No sé A lo mejor es un tanque Para pasártelo bien Sin que te puedan matar Y liarla infinitamente, ¿sabes? Puede ser Nada O sea, yo creo que sí Porque, mira Llevan media hora disparándome Veinte mil policías Y aquí no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Y hemos llegado ya al límite de esto Ya vamos, que más no me pueden disparar Pues nada, chavales Lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo que está muy guapo el tanque O sea, lo debéis de pillar Si no tenéis dinero Para ponerle las nuevas armas Pues bueno, al menos le ponéis La metraladora principal Que también mola Pero eso Pillarlo porque es que está Bueno, bueno Me acabé metido Pero es que está un A nada A cero dólares O sea, está gratis Entrar y comprarlo O sea, no tiene No tiene desperdicio Tiene encender la play Y está súper guay, tío Así que nada, pues chavales Pues lo dejamos por aquí Pero es que no Bueno, espérate No, es que claro No me puedo poner lanzallamas Porque está aquí la policía En fin, amigos Lo dejamos aquí ¿Ha visto? No lo mato Un tiro en la cabeza, eh En fin, espero que os haya encantado El vídeo, amigos Dejad muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código de la ni red Fornite de la tienda de Fortnite Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós Código de la tienda de Fortnite